Está Quique Vázquez también. Ayer en Namorque se hizo una denuncia de la esposa de una persona que supuestamente estaba en la casa que fue allanada en Alto de Miramontes, donde se detuvieron a cinco personas, cuatro mujeres y un hombre. Todos ellos supuestamente, aunque algunas mujeres estaban en investigación, pero los que estaban ahí eran miembros de la MS y esta persona aparentemente estaba dentro de la casa y supuestamente la capturaron los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, pero no aparece, no aparece ni que fue capturado, no aparece ni en Namorque, no aparece ni en el hospital, no aparece en ningún lado. También esta persona es miembro de la MS, pero ¿dónde está? Se pregunta la familia, especialmente la esposa, Quique Vázquez, con esta denuncia. Buenas noches. De nuevo, abogado, así es, me acompaña esta mujer que observamos está desesperada, es la esposa de quien usted menciona y de nuevo ha pedido que le ayudemos porque quiere encontrar a su esposo. En este momento, ¿qué tiene que decir al respecto? Buenas noches, yo soy la esposa de Franklin Francisco Díaz López. Yo lo que quiero pedir es justicia, que quiero pedir justicia pues porque usted sabe que desde el viernes está desaparecido él, ¿me entiende? Y no le dan nada de respuesta y quiero que aquí, que a Milka Hernández le dé una respuesta a nosotros, porque a Milka Hernández de Atitorsión Antimpan Díaz, él lo tiene, Atitorsión Antimpan Díaz, porque él sabe que él lo tiene y que lo entregue, ¿va? Pues me entiende, que lo entregue, si él lo tiene que lo entregue y porque él no lo presentó ante los otros detenidos, a las cuatro mujeres y el hombre. Yo pido justicia, que él lo entregue, por favor, que usted sabe que está en angustia, yo soy una mujer, la esposa de él, tengo tres hijos y estoy en estación, y usted sabe que uno pide justicia. Yo he ido en todos lados, no lo hallo, no lo encuentro, hasta la morgue he llegado, ¿me entiende? Y no, pido justicia. Ahora, lo que usted quiere es saber de él, que si se arrestó, que se haya presentado y que se les informe, porque no saben el paradero de ellos. Es que no sé el paradero de él, porque en el día del entrenamiento, él estaba ahí, lo arrestaron, todavía lo estaban golpeando, le pusieron una bolsa en su rostro, lo sacaron a él primero, ajá, y porque no lo presentaron con los otros que arrestaron, con las cuatro mujeres y el otro muchacho. Entonces, que diga a Milka Hernández, por favor, que lo entregue y que diga dónde está, que por favor, que él lo tiene, que estamos pidiendo justicia y vamos a hacer lo posible hasta que él lo entregue y nos dé una respuesta a todo esto, porque yo no voy a descansar, usted sabe que yo soy la esposa de él. Ahora, ustedes han ido a este lugar a pedirle a las autoridades de información y qué les han dicho? Hemos ido a todos los lugares, DPI, Core 7, todos lados, y nos han dicho que ahí no hay ningún Franklin Francisco, que solo habían esas cuatro mujeres detenidas y el muchacho detenido. ¿Usted confirma que él es miembro de la MS y al momento de que lo capturaron, usted vio? ¿Está segura que realmente él sí lo capturaron? Mire, yo en ese momento no me encontraba ahí, pero los mismos testigos, las mismas personas que detenieron, las mismas personas dijeron que mi esposo estaba ahí, que estaba ahí. Yo quiero, por favor, que a Milka Hernández, por favor, le estamos haciendo un llamado de aquí medio de comunicación, usted me entiende, que lo entregue, que lo entregue y por qué no lo presentó con los otros detenidos, que los otros detenidos, que eran las cuatro muchachas y el otro muchacho, pero él estaba ahí porque los otros muchachos, las cuatro mujeres y el muchacho, dijeron que él estaba ahí en la casa, que lo estaban golpeando todavía, imagínense, y por qué no lo presentó. Eso me explico yo por qué no lo presentó. Bien, gracias. Aquí la petición es para las autoridades que al parecer fueron quienes detuvieron a este caballero y que no les han dado una explicación. Sí aparecieron las otras cuatro personas, pero de él no se sabe nada y es por ello que ella está solicitando ayuda. Compañeros, en estudio, si no tiene consultas, regresamos a estudios principales. Pregúntele si el esposo está, que tiene tatuajes en su cuerpo. ¿Me permite hacerle otro par de preguntas? ¿Su esposo tiene tatuajes en su cuerpo? ¿Está tatuado? Sí, mi esposo tiene tatuajes en su cuerpo. Tiene un lunar en la mejilla, aquí en el calchete izquierdo, y tiene, sí, tiene tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tiene? Tiene tres tatuajes. ¿Grandes o pequeños? Grandes, uno en la espalda y otro en el abdomen. ¿Se identifica claramente? Sí, se identifica y quiero que le diga a Milka, por favor, Hernández, que diga que no tiene, que él nos dé una respuesta a todo esto, porque nosotros queremos justicia. Y le quiero comentar a las personas que están comentando todo esto, usted sabe que a mí no me importa, ¿me entiende? Pero yo voy a tratar de que uno pide justicia por mi esposo, Franky Francisco, y que lo entregue. Y vamos a mover a todos los medios, si es posible, y seguir y seguir hasta que Milka Hernández lo entregue. Bueno, ahí está. Tres son los tatuajes que tiene el esposo de esta mujer, abogado. Quique, ahora, a veces entre ellos tienen también situaciones disciplinarias. ¿No habría algún problema interno entre ellos, que antes que llegara la policía también pudieron haber tomado otra decisión? Ok, no había ningún problema entre ellos, porque hay veces, como miembros de estas organizaciones, tienen problemas. ¿No sabía usted si de repente tuvieron alguno de estos? Es que no creo que tengan un problema usted, ¿me entiende? Desde el momento que hicieron el montonamiento ahí en la Miramontes, lógico que iban a detener a, ¿me entiende?, a los que estaban adentro, pero tenía que ser parte igual, ¿me entiende? Si detenieron a las cuatro muchachas, ahí estaba mi esposo y el otro muchacho, ¿por qué a él no lo representaron? ¿Y por qué debe haber un problema entre ellos y las antimaras y pandillas, me entiende? Entonces, porque a Milka Hernández lo tiene él, porque es antitorsión, antimaras y pandillas, él lo tiene, ¿me entiende? Ok, le escuchamos, abogado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí el canal del balance. Porque aquí todo el mundo pide justicia, pide justicia. Y la esposa de este joven, que ya misma confirma que pertenece a la Mara MS, pide justicia también. Y todos pedimos justicia. Y está bien, así tiene que ser. Pero hay que pedir la justicia. Y aunque la persona haya matado, haya robado, para un familiar, pero se tiene que seguir el proceso. No, y para un familiar es bien difícil. O sea, aunque sea responsable de cometer uno o varios ilícitos, la familia siempre va a estar apoyándolo. En este caso ella reconoce que es un integrante de una Mara, pero ella quiere saber dónde está, cuál es su paradero. Sí.